Evangelio de hoy, domingo, 20 de diciembre de 2020 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón del estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, No temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, Cúmplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, avanzamos al quinto día de las posadas y de la novena de Navidad. Reflexionemos en el Evangelio de hoy, desde los siguientes puntos, para que la Palabra de Dios nos siga orientando. En el primer momento de la reflexión, pensemos en esta frase que escuchamos de la lectura del Evangelio. Ante este anhelado acontecimiento de la manifestación de Dios por medio del ángel, acogemos con alegría las palabras, Alégrate, favorecida, el Señor está contigo. María, la jovencita sin estatus, del pueblo de Nazaret, un pueblo totalmente insignificante. Es señalada, llamada, escogida y puesta bajo la sombra del Espíritu de Dios. El mismo Espíritu que descendió sobre los apóstoles, ese mismo Espíritu por medio del ángel, genera en esta narración, una inmensa alegría, un regalo maravilloso de Dios. Cuando Dios nos habla, lo hace de manera clara, pronuncia su sentencia de tal forma que las podamos acoger. En el Evangelio, el anuncio revelador de Dios se hace a través del ángel, y quizás algunos de nosotros estemos esperando algo así extraordinario, buscando a diario milagros, pero el Señor se puede presentar de muchas maneras, se puede manifestar de muchas formas. No esperemos ángeles con alas y aureolas para creer o escuchar el anuncio que Dios hace en la vida. Él se puede manifestar en los hijos, en la esposa, en los amigos, en algún mendigo, en aquel que golpeó tu casa y no le abriste la puerta. Ciertamente los ángeles existen y son mensajeros de Dios. Aquellos santos místicos que han podido experimentar acontecimientos extraordinarios como estos, no los han buscado, sino que han sucedido en la naturalidad de su vida cotidiana. Nuestra Santa Madre María Santísima se sorprende ante el saludo, pero continúa dialogando, escuchando cuál era la voluntad de Dios. En nuestra oración diaria, pudiéramos decir al ángel, ven también a nuestra vida, anuncia en nuestro corazón esa buena nueva que tanto necesitamos para que transforme cada parte de nuestro ser. Ahora, en este segundo momento de la reflexión, meditemos en la respuesta de la Virgen María. Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Son muchos los títulos que le damos a nuestra Madre Celestial, pero uno de los más hermosos es como ella misma se define, la esclava del Señor. Siendo la sierva del Señor, vemos que escuchamos narraciones de ángeles postrados ante ella, porque ante todo gozaba del amor de Dios. Lleva a cabo una misión, y era la portadora de la palabra encarnada. En la Virgen María se obra pues el milagro más grande. Ella puede decirle a su Hijo, mi Creador. En el Apocalipsis, nos narra la Virgen María, como la mujer vestida de sol, es ella, la escogida de Dios desde la eternidad. Ella en su corazón, aceptó ser la Madre de su Divino Hijo, nuestro Redentor. De esta forma, la humilde sierva de Dios, fue dotada de todas las cualidades naturales y sobrenaturales, y por consiguiente, de todas las virtudes. La Virgen María fue preservada, separada, elegida, ungida, inmaculada. Ese es el gran privilegio de ser la Madre del Emanuel. María, nació con la perfección de los dones naturales, en todos los sentidos, dados por el Creador a su criatura. La Virgen María, es un modelo a imitar. Como mujer se abrió a la vida, a pesar de las difíciles circunstancias que tenía que afrontar. Hoy también, como María, muchas mujeres le han dicho sí a la vida, siguen cuidando, y dando su amor a sus hijos. Ciertamente, también debemos orar, para que todos la imitemos a ella, y los lazos de muerte y degradación humana, terminen definitivamente. Que la fe de nuestra Madre Santísima, nos motive a creer incluso en lo imposible, porque para Dios, nada lo es. Declarémonos nosotros también esclavos del Señor, para descubrirnos totalmente libres. Libres para amar sin prejuicios, libres para instaurar el reino de amor, que Jesucristo nos ha traído. Libres para escuchar y poner por obra, todo lo que nos pide el Señor. Y de esta manera, encontraremos que todas las virtudes naturales y sobrenaturales, perdidas por el pecado, el poder de Dios, nos las devolverá. Es la Virgen María, muestra de lo que Dios quiere hacer en nosotros. No se lo sigamos impidiendo, es momento de dejarnos transformar. Ahora, con ayuda de las siguientes preguntas, busquemos en nuestro corazón, una respuesta a Dios. ¿Estoy esperando que el Señor me envíe un ángel para creer en su mensaje? ¿Qué tan dispuesto estoy para obedecer al plan de Dios, que es la salvación? Oremos. Padre de bondad, gracias por elegir a la Santísima Virgen María por madre de tu Hijo amado. Gracias por manifestar en ella toda la bienaventuranza a la que estamos llamados por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Queremos servirte y glorificarte por la eternidad. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.